Tomamos, sí, la determinación, la decisión de, una vez más, hacer una medida de hecho ante los oídos sordos del alcalde y de la administración municipal por el tema de la destrucción del espacio verde junto al cuerpo de bomberos, como usted puede apreciar. No estamos en contra de la ciclovía, que se entienda bien. No estamos en contra de la ciclovía, a pesar de que se tomó la vereda para dar paso a la ciclovía. Y hemos preguntado, ¿y qué pasa con los peatones? ¿Por dónde van a caminar? Pero en todo caso estamos opuestos frontalmente y decididamente a que no se toque, a que no se destruya la naturaleza, el espacio verde. Estamos diciendo al alcalde, más naturaleza, menos cemento. No han socializado el proyecto. Es falso que dicen que han socializado y que tienen fotografías. Entonces, nosotros no hemos sido consultados y estamos opuestos a que se dañe el espacio verde. ¿Y a qué va a pasar ahora entonces? Ustedes dicen, no estamos opuestos a la ciclovía, pero sí a que se dañe. Que se deje tal como estaba. Que se deje el espacio verde y que se vuelvan a colocar los juegos infantiles para los niños de la urbanización San Marcos. ¿En qué lugar se han retirado? Allí, donde van a hacer la plazoleta. De allí se retiraron. Allí van a hacer una plazoleta de cemento. Entendemos que con alguna caseta para venta de alimentos y baterías higiénicas. Estamos opuestos a ese tipo de cosas porque nos van a traer graves problemas sociales. Ahí está el Benemérito Cuerpo de Bomberos, tomados la orilla, tomados la orilla. El alcalde prometió, dio su palabra, de que cuando se abra el Jardín Botánico, también se iba a abrir el espacio de la orilla del río para que los peatones, para que los caminantes sigan su camino. No ha cumplido tampoco con su palabra. Gracias. Gracias.